Así que buenas tardes a todos, ya hemos vuelto aquí con el desempate entre Valencia, Murcia y Andalucía para esta Liga Interautonómica y este combate va a ser el que nos va a llevar a traer a uno de los dos a las finales, la verdad que está Cataluña esperándoles, así que bueno, estamos rápidamente por aquí ya, cuéntanos. Básicamente explicamos lo que es el desempate por si alguien simplemente está viendo el combate y dice es un desempate de que la Liga Interautonómica, así que la conocéis, en la semifinal se enfrentan Valencia y Murcia contra Andalucía, bueno pues en la semifinal de 8 contra 8 jugadores han quedado 4-4, por lo tanto al empatar han hecho un desempate, haciendo el desempate son a tres combates, uno lo gano Andalucía, otro lo ha ganado Valencia y Murcia y este es el último, es decir, este es el combate más importante porque quien lo gane pasará a la final. Bastante, súper, súper importante realmente y los tenemos por aquí ya, así que vamos a tenerles, vamos a ir poniéndolos ya por aquí, porque están en la selección del equipo. Ya están en Team Preview y tenemos ahí los equipos. Hemos cambiado la ya, no sé si lo habréis visto, pero bueno, está muy guay, así que bueno, tenemos dos equipos bastante distintos realmente, de hecho solo entran Lando y Tiranitar, como similares, la Mega es distinta, el Tapu es distinto, la verdad es que puede salir un buen combate. El equipo de Vivito es el de Yuri y el equipo de Juan, pues es uno basado en Charizard y con un Tiranitar, o sea que tiene doble clima, y un Poligón 2 que veremos qué hace porque no hay nada que se abuse del Trick Room. No, pero a ver, al fin y al cabo Poligón 2 es un Pokémon que en VHC 18 no se ha usado tanto como en el meta de 17, pero al fin y al cabo es un Pokémon que te puede dar una muy buena cobertura con su ataque rayo y con su ataque rayo y hielo, además de poder recuperarse y ser muy resistente a los golpes de los rivales. Bueno, comienza el combate, sale Kartana y Tapu Koko por el lado de Riku, mientras que Tapu Lele y Zapdos son los Pokémon elegidos por Vivito. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, porque bueno, ya se van activando todas las habilidades y bueno, pues hemos tenido los dos Tapus en campo del primer turno, hemos visto a Tapu Koko activando su Electrogénesis y a Tapu Lele activando la Psicogénesis, dejando claro que Lele no es Scarfo, al menos no es más rápido que Toco. Los dos eléctricos de los dos equipos van a ver en este turno la luz y la verdad es que la situación está tensa, sobre todo para Tapu Koko ha perdido su campo, por tanto va a tener que verse obligado a salir de allí. Zapdos la verdad es que está bastante cómodo por el hecho de que puedo meter su viento a fin bastante tranquilos y metiendo bastante presión con Lele y vemos que por eso mismo mete el Tapu Koko que decide quedarse en campo y la Leaf Lake que va directamente a por el Lele aquí. Muchísimo daño, es un crítico al Hit. Golpe crítico, bueno pues Riku ha ido con todo, ha intentado predecir ese viento a fin, ha metido el Taunt A por el Zapdos, no venía a Hitwave, el Kartana que se ha quedado ahí a recibir este golpe de fuego que le deja con uno de vida ya que lleva las Fokusas y el que ha recibido un golpe crítico, no sabemos si influyente o no, pero ha caído de ese hoja aguda del Kartana de Riku. Sí, 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 yo creo que sí que es influyente sobre todo por el hecho de que es banda Fokus este Kartana y no habría matado ni de coña a Tapu Lele. Y bueno pues el crítico, a ver, lo que tiene Kartana es que con esa hoja aguda pues el rango de crítico se multiplica hasta 12,5% y esto es por lo que se lleva viento fin Z, ¿no? Porque aumenta el tercer rango y ya es 50% de crítico. El Landorus entra aquí removiendo ese boost en Kartana de ataque que le deja en neutro y a Tapu Koko también lo va a intimidar pero no va a hacer nada de daño ya que seguramente que sea especial, ya que últimamente se ha visto una variante física mixta con SSX de Jamie Voidz que utilizaba, Jamie Voidz perdón, que utilizaba el Z de Voltio Cruel para hacer algunos caos, pero bueno, este no es el caso. Así que nada, pues Landorus entra aquí intimidando y entra levitando, por tanto, bueno, a ver qué es lo que pasa por aquí. No va a quedarse en campo ese Kartana, así que va a decir salir, va a entrar Landorus, un segundo Landorus, va a intimidar a Landorus y a Zapdos pues estamos en las mismas. Zapdos no va a recibir ningún daño de esa intimidación de que es una dañante especial pero a Landorus sí. Así que protección de ese Tapu Koko que decide protegerse de las aracas de Landorus que podía spamear bastante fácil Terremoto, pero decide ir por Rockslide. Sí, decide ir con Rockslide aunque no va a golpear con tanta potencia. ¡Uh! Bueno, ha sido crítico. Eso, la intimidación no se ve afectada y aún así, pues fíjate, le da bastante golpe y además falla el ataque de Landorus también ahora. Sí, sí. Además se ha comido dos críticos. Ha habido muchos críticos en este combate, de hecho, porque el Kidwell de antes también ha sido crítico al Koko y obviamente pues el ojo de que ha conseguido matar al Lele también ha sido crítico. La verdad es que, bueno, está siendo el festival de los críticos aunque la probabilidad sea bastante, bastante chiquitilla. Y a ver qué es la situación ahora mismo porque es que, claro, esto es un 4 para 3. El Lele a lo mejor era bastante importante para Vivito y vemos que va por Rockslide. O sea, que ese Landorus tiene toda la pinta de ser Skaz. Otro Rockslide sigue tirando Rockslide. Le va quitando poco a poco vida tanto a Landorus como a Tapu Koko. Ese rayo que va por el Zabdos le va a quitar un tercio de vida y que flinchea el otro Landorus mientras que Zabdos mete una onda digna para conseguir debilitar a Tapu Koko de otro golpe crítico. Sí, sí, sí. Durísimo, durísimo. Y quitarle un poquito más al Landorus de Riku. La verdad, bueno, a ver, está un poquito compensada la cosa, sobre todo por el hecho de que el primer turno ha sido muy, muy duro por parte de Riku con ese crítico de Hauda. Así que, a ver, bueno, no sabría decirte dónde está el balance entre el RNG, entre cada uno, pero bueno, vemos que entra a Charizard bastante incómodo, sobre todo, delante de ese Landorus que está spameando Rockslide con su Choice Carve, por lo tanto va a ser el primero en atacar de todos. Y está amenazando con esos retrocesos. Ya no a Landorus, o sea, a Charizard directamente conseguiría no conseguir acabar con él porque está intimidado, pero sí que conseguiría hacer bastante daño. Pero vemos que se activa la piedra de Charizard que lo convierte en Charizard y poniendo el sol y imagino que ahora se protegerá ese Charizard X, ese Charizard Y, perdón, porque realmente a Landorus le puede hacer muchísimo daño y está jugando... No, no se protege, pero no va a acabar con él, pero probablemente que consiga acabar metiendo un golpe que le haga retroceder. Y vemos que no, que entra, conecta con los dos la Heat Wave y va a hacer mucho daño a Landorus y también a Zardos, pero no va a conseguir acabar con ninguno y además le va a activar la valla que le va a remover la mitad, ¿no? Va a ser una valla Cidra. Bueno, pues... Sí, es una valla Cidra que se activaría cuando tenga menos del 50% de vida. En este caso tenía la vida en rojo, se podría haber activado una del 50%. Y han conseguido tirar con knock-off el pañuelo elegido del Landorus que, bueno, podíamos olérnoslo, pero ya está confirmado 100% que el Landorus de Vivito lleva ese pañuelo elegido y además ha caído debilitado en este turno por el Landorus de Riku. Estaba bastante claro, de hecho, cuando ha empezado a atacar antes que tampoco hubiera Scarf, pero bueno, sí que realmente ya lo tenemos en pantalla, que ha tirado el desarme. Y la verdad es que es muy buen turno de parte de Riku este turno porque, a ver, se le ha jugado un poco con el hecho de que no podía retroceder con ninguno de los dos, ha conectado Heat Wave con los dos y, claro, lo malo es que ahora mismo el Zapdos ha metido su viento a fin, y por tanto ahora los Pokémon de Vivito van a atacar antes que los de Riku. Y realmente una Rock Slide hace muchísimo daño aquí por parte de Tiranitar, tanto al Landorus, que consigue acabar con él, como a Charizard, que obviamente también consigue acabar con él en caso de Konecto, obviamente. Así que la verdad es que ha sido un turno en el que Riku ha intentado darle la vuelta al partido, pero es que realmente el viento a fin también ha hecho muchísimo, muchísimo daño. Y mucho más ahora que este Tiranitar va a mega evolucionar y que va a hacer muchísimo más daño, ¿no? La verdad es que el mira a Tiranitar le hace mucho daño al Charizard, por el hecho de que en primer turno, si entran los dos, va a ser Tiranitar el segundo que va a evolucionar y el segundo que va a poner el campo, por tanto, está complicadete esto, la verdad. Vemos ahí la Rock Slide, que va a conectar con Landorus, no va a hacerlo con el Charizard ya que está protegido, y va a conseguir acabar con él, obviamente, porque Tiranitar no es que escasee de ataque. Y bueno, la Tormenta de Arena, pues poquito a poco, a todos los Pokémon en campo, menos los Roca, Tierra y Acero. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque ahora se va al campo y va a entrar el último Pokémon de Juan, que vamos a ver si consigue hacer algo contra estos dos Pokémon, porque el Tiranitar está muy cómodo en esta situación, ¿eh? Cartana, ahora ya no tanto. No tanto, pero bueno, el Cartana tiene solo uno de vida, ya que resistió antes con la Focus As. Ambos jugadores les quedan dos Pokémon, los de Riku están bastante tocados y ese pobre Charizard no tiene sol, por lo tanto, no puede hacer suficiente daño a ese Tiranitar y a ese Zapdos. Sí que tendríamos que ver si Cartana consigue, porque Cartana sí que podría conseguir derrotar a Tiranitar de un solo golpe, seguramente, pero no sé si llegaría a poder hacerle algo a Zapdos. Intenta hacer una doble Protect Zapdos, Charizard que no consigue acertar esa doble Protect, Zapdos le mete el rayo al Charizard y consigue derrotarle. Cartana que ahora en este turno está protegido, se protege de ese Triturar que venía por parte de Mega Tiranitar, pero en este siguiente turno, en el momento en el que cualquiera de los dos Pokémon de Vivito ataquen a ese Cartana con solo un PS de vida, le hará caer y pondrá el 1-0 para Andalucía en este Best of Three del pase a la final. Pues bueno, a ver cómo se mantiene este Best of Three, la verdad, porque el primer combate ha sido para Andalucía y está bastante claro que sí. Uff, pues sigue tirando Protect Riku y con esa Protect nos ha seguido adivinar ahora que Zapdos, pues bueno, todavía no lo habíamos visto y ahora sí que lo vemos el respiro en ese Zapdos. Por lo tanto, bueno, yo creo que es un ataque que se debería haber guardado quizás. A ver, tampoco es muy necesario. Bueno, a ver, realmente... Pero no sé, pudiendo guardártelo, haberte lo guardado. Lifley que va por el Tiranitar, vamos a ver el daño que le hace. Pues ojo, no acaba con él, no acaba con Mega Tiranitar, ya que es la Mega y es un Pokémon bastante resistente y ya el Zapdos debilita definitivamente a ese Cartana. Por lo tanto, ya podemos marcar el 1-0 para Vivito. Y ahora Riku tiene que planteárselo de otra manera. Sí que es cierto que, visto lo visto, tiene un match-up algo difícil, ya que Mega Tiranitar para bastante bien a su Mega Charizard. También tiene el Andoruz Scarf, que puede venirle muy bien contra el Tapu Koko de Riku. Es más rápido que el otro Andoruz también. Por lo tanto, bueno, el equipo de Vivito funciona bastante bien, al menos contra este equipo que ha traído Riku. A ver, el equipo de Vivito en realidad está muy equilibrado, sobre todo, bueno, este es el equipo que ha dado en turno el último internacional de Australia, que es el que ya ganó Yuri. Y claro, tiene una doble Mega, tiene Metagross, que lo hace muy bien realmente contra prácticamente todo. Y contra lo que no lo hace bien, que es Charizard, tiene un Mega Tiranitar, que no solo va a ser un Tiranitar con un clima, sino que va a ser un Mega Tiranitar con un clima que puede volver a restaurar con su Mega Evolución, ya que los dos tienen la misma habilidad. Entonces, sí que lo tiene un poco más complicado. Tiene un redireccionador, que va a ser ese Among Us, con el Lele va a quitar los campos posibles que le vayan a quitar la posibilidad de dormir a su Among Us. Y bueno, pues Lando y Zardo hacen lo que Lando y Zardo hacen, prácticamente es lo que Lando y Zardo era en 2015, pero bueno, pues ahora es Lando y Zardo. Puede spamear muy bien Terremoto, ese Tiranitar va a estar muy cómodo también con ese Among Us, redireccionando para tirarse a lo mejor una arpa de dragón en caso de que la lleve, que también puede optar por a lo mejor super power o low kick. Y la verdad es que contra el equipo de Riku sí que tiene bastante buen matchup. Porygon 2 a lo mejor es lo que veo que, es que claro, Porygon 2 resiste bastante, resiste bastante a lo que tiene Riku, pero es que tampoco tiene una presencia ofensiva que sea suficiente para conseguir acabar con él. A lo mejor, es que no sé cómo puede hacerle frente. Esto lo tiene complicado. A ver, es que Porygon 2, como mucho, puede hacer el ray hielo al Andoruz, pero es que al resto... Claro, es que en Metagross no va a entrar en Metagross, va a entrar en Tiranitar, pero es que aún así tampoco, porque Tiranitar se gusta la defensa especial con su arena, y además, en caso de que lleve a lo mejor super power, que creo que el de Yuri lo llevaba, lleva un ataque de lucha en vez de lanzar dragón, la verdad es que está bastante complicado. A lo mejor con Kartana podría hacer algo. De hecho, yo creo que Kartana es aquello con lo que tiene que jugar Riku. Bueno, vamos a ir teniendo ya el combate aquí, así que... Sí, Kartana es uno de los Pokémon más importantes para Riku. Además, esa Fokusas le asegura tener al menos dos turnos, o por lo menos recibir dos golpes, por así decirlo. Poder recibir dos golpes, y sí que le es bastante importante a ver si lo consigue conservar bien en este combate. Saca a Porygon al lado del Charizard, mientras que Vivito vuelve a salir otra vez con la misma lead de antes. Sale con Tapu Lele y con Zapdos. Por supuesto, se queda el campo de Lele ahora. Y por igual que no lo habíamos visto antes, uno de los cuatro Pokémon de Riku anteriores no sale. Sí, yo no sé cuál de los cuatro va a ser. Quizás sea Tapu Koko. No, no, no creo que sea Tapu Koko. La verdad es que no sé cuál puede ser. En realidad Kartana, espero que no sea Kartana, porque si no es Kartana creo que lo va a tener bastante complicado. Yo ya te he dicho que yo creo que es con lo que tiene que jugar. Yo creo que quizás a lo mejor habría dejado fuera a Lando. Pero es que claro, Lando también lo puede hacer muy bien contra Tiranita. Entonces no sé hasta qué punto Porygon 2 va a ser útil aquí. Y si tenía que haber jugado con lo que tenía antes. Pero bueno, ahora Charizard no va a tener tampoco la presencia de Tiranita delante hasta que no lo saque. Y a lo mejor con un sofoco consigue sorprender a Setzap 2. Y ahí está, ahí está el sofoco, pero falla. ¡Pero no falla! ¡Qué desastre! ¡Madre mía, ha fallado el sofoco de Charizard al Zapdos que le iba a posicionar bastante bien a Riku en esta partida! Y no consigue acertar. Ahora es el Z de Tapu Lle en el ataque que se va a ejecutar. Y va a ir a por ese Charizard que le va a dejar sin poder hacer nada. ¡Puf! ¡Qué mal para Riku! Charizard que cae. ¡Pobrecillo ese mega Charizard! ¡Es un desastre! Y no ha podido hacer nada. Y el Heatwave de Zapdos que aprovecha el sol para hacer un poquito más de daño, pero no suficiente al Porygon 2. Que mete Trick Room. Posiblemente le venga bastante bien ese Trick Room para lidiar contra el Andorrus Scarf, por ejemplo. Pero es que no sé qué va a meter ahora la Tiranita. Pues vale, pero es que claro, lo que quería hacer era quitarse a Lele, que es lo que le daba más problemas al Tiranita con sus movimientos de tipo Ada. Y es que realmente el primer turno ha sido uno en el que o matas o te mato, ¿no? Es decir, Charizard podría haber tirado el sofoco, habría acabado con Lele. Y por tanto, como ha fallado, pues Lele ha tirado su movimiento Z y ha conseguido acabar con Charizard, obviamente. No, ha fallado al Zapdos, ¿eh? ¿El sofoco iba al Lele o iba al Zapdos? Sí, iba al Lele. Estoy bastante seguro, no sé qué corregiendo, pero yo estoy bastante seguro de que iba al Lele. Porque realmente Lele es lo que iba a hacer el daño, ¿no? Pero no sé. El Ice Beam que va por el Tapu Lele y el Crunch que también va por el Tapu Lele. Va a intentar hacer KO con esto y lo consigue. Ojo, porque todavía puede meterse otra vez en el combate. El Zapdos que va con Rayo, que tampoco le hará suficiente daño a ese Tiranita, ya que bajo la Tormenta Arena tiene la defensa especial subida. Bueno, la verdad, no está en mala posición ahora. No está en mala posición. Sí, sí, se ha sabido recuperar, pero ojo porque se pone delante un Tiranitar que se va a convertir en Mega. Va a ser más potente, presumiblemente, que el Tiranitar de Rip. El problema viene aquí cuando lo que estábamos comentando antes. Si ese Tiranitar de Vito tiene un movimiento de tipo lucha entre esos cuatro movimientos, el Tiranitar de Rip lo va a pasar bastante mal. De hecho, tanto el Tiranitar de Rip como el Porygon 2, ¿no? Porque los dos lo van a pasar bastante en los movimientos de tipo lucha. Claro, existe la posibilidad de que sea Dragon Dance, pero no lo sé, todavía no lo ha podido mostrar. Bueno, ahí vemos que se activa la Mega Piedra. Bueno, recordemos que Juan ha perdido ya su Mega, aunque Vito ha perdido su Z. Creo que en este metagame es lo más importante que en el Z. Pero bueno, Tiranitar, Mega, se protege. No realmente, a lo mejor es para instalar el Trick Room. Y ahí viene el Porygon 2 reflexionando Ice Beam, que va a conectar con ese Zapdos. Vamos a ver si congela, porque estaría bastante guay que congelase para Riku. Y la Rock Slide, que no sé si va a conseguir acabar con Zapdos, porque con esa Life Warby, con un ataque que lleva investido. Ay, invertido, ¿no? Ahí sí que consigue. Pedazo de ataque que lleva el Tiranitar ha conseguido darle KO a ese Zapdos. Tremendo, ¿eh? Muy ofensivo. Pues le está salvando el combate a Riku a este Tiranitar Life Warby muy ofensivo. Ha conseguido dar con Chuhit KO haciéndole el focus antes al Lele. Ahora le hace focus a Zapdos. También se lo lleva por delante. Joder, pues lo ha dado la vuelta muy bien. El combate lo está haciendo muy bien Riku, de verdad. Ese Tiranitar, ese espacio raro, parece que lo ha hecho muy bien metiendo al Porygon 2 para conseguir meter el espacio raro. Ha visto que su Tiranitar iba a ser más lento que los demás. Ha visto que su Tiranitar podía hacer daño tanto a Lele, que le dio un crunch, y le ha quitado muchísima vida. A Zapdos también le ha quitado muchísima vida. Y la verdad es que esa protección del Megatiranitar me resulta sospechosa y me indica que no lleva ningún movimiento de tipo lucha. Por tanto, la verdad es que tiene pinta de que esto va a ser combate a Riku, ¿eh? Porque ahora mismo el Andoros va a ser Scarf. El triple como está arriba, está... Perdón, está activo. Y por tanto, significa que ese Andoros no se va a poder proteger. Va a recibir un rayo y hielo muy potente, que no va a ser suficiente. Y ahí está la Loki, que sí que va a ir con la Tiranitar. Madre mía. Madre mía. Lo que está haciendo Riku con este combate, después de haber perdido de un solo golpe, tras fallar el ataque con Charizard, ahora se está recomponiendo. Y el Super Power, que le quita bastante a Poregon 2, pero aún sigue en el campo todavía, con 32 de vida. Bueno, tras el golpe de Torment Arena se queda con 21. Y ojo, porque el Andoros ya no puede hacer nada el solo contra los tres Pokémon de Riku. Madre mía, ¿cómo ha conseguido remontar esto? Además, sigue el espacio raro activado, se recupera el Poregon 2. Mírale, mírale, mírale. Vaya disrespec. Para acabar con el Andoros. Vaya disrespec que acaba de hacer Riku metiéndole la Loki a ese Andoros, en vez de atacarle con el rayo y hielo del Poregon. O sea, la verdad es que tenemos jaleito aquí. Tenemos jaleito porque además lo que estábamos diciendo es que... Yo, claro, yo estaba sospechando que ese Tiranitar, el Tiranitar de Vivito, el mega Tiranitar de Vivito, iba a llevar la Loki. Pero luego resulta que le ha llevado el de Riku. Ya, fíjate, ha sido curioso. Y claro, con ese Tiranitar que pesa 300 kilos, pues le vas a dejar completamente fuera de combate. La verdad, bueno, muy muy buen set está siendo de momento, porque ese Poregon 2 ha hecho lo que tenía que hacer. Ha metido el espacio raro y ha matado a la Andoros. Era realmente lo que tenía que entrar a hacer. Y bueno, aunque haya perdido su mega en turno 1, hemos visto que no le ha sido de mucha utilidad realmente. Así que yo este combate incluso me plantearía ni siquiera meterla. Utilizaría a lo mejor a Kartana. Kartana por el Gondos, la Andoros y Tiranitar. O Kartana por el Gondos, Tiranitar y Koko. Pero claro. Sí, a ver, el Charizard a simple vista, yo tampoco le veo tan importante en el equipo de Riku. Contra este me refiero. Con mega Tiranitar en medio. Sí que, claro, contra un mega Tiranitar poco puede hacer Charizard. Sí que es cierto que con este overheat, si no lo hubiera fallado, se podría haber quitado a uno de en medio. Pero ya estamos viendo lo que golpea el Tiranitar que funciona muy, muy, muy bien, de verdad. Y al fin y al cabo, Kartana también funciona muy bien golpeando. Entonces quizás se lleven más caos Tiranitar y Kartana que el propio Charizard. Sí, sí. De hecho es que Tiranitar ha matado a los tres. A los cuatro. Tiranitar ha matado a los cuatro, tío. Ha matado a Lele de Crunch. Ha matado a Zandos de Rockslide. Ha matado a Tiranitar de Low Kick. Ha utilizado sus cuatro movimientos para acabar con todos. Y fíjate que dudábamos del Porygon 2 cuando lo hemos visto al principio y decimos un equipo no muy lento para que llevara Porygon 2. Además con Trick Room. Pues sí, sí. Lleva Trick Room en Porygon 2 y lo ha sabido aprovechar bastante bien. Así que se nos queda un tercer combate muy interesante en el que todavía no hemos visto de vivito ni a Metagross ni a Mongoose que supongo que no son muy necesarios. Aunque depende de lo que haga el Charizard. Es decir, si ahora decide no llevar a Charizard le puede poner bastante problema. Metagross y Among Us decidirán cambiar bastante los equipos o jugarán un poco más a lo seguro como antes. Es que claro, ahora viendo que el Tiranitar de Riku lleva Low Kick a lo mejor vivito decide por meter a Metagross. Porque claro, imagínate, tú ahora dices, vale, soy Riku. Soy Riku y mi Charizard no está valiendo de nada. Charizard solo me estaba sirviendo para conseguir matar a Metagross o meterle presión a un Metagross que no va a entrar. Entonces ahora yo soy vivito y digo, vale, como yo sé que Charizard no va a entrar meto a Metagross. Porque Metagross mata, si no consigue meter en el espacio raro al Tiranitar lo deja fuera de combate. A Landorus, bueno, a Landorus no lo puede intimidar y también le mete un muy buen cabezo con Zen que podría acabar con él tranquilamente. Cartana a Metagross, ¿qué le hace? Como no tenga a Tojumbria no le puede hacer absolutamente nada. En fin, las cosas la verdad es que si Charizard no entra como parte de Riku y Metagross lo hace como parte de Evito las cosas se podrían poner bastante, bastante interesantes. Pero yo no sé hasta qué punto es tan arriesgado meter a Metagross en la Tiranitar. Sobre todo, pues, no lo sé. Habría que ver un poco cómo lo hacemos. Pero bueno, tenemos aquí el combate ya, así que lo vamos poniendo por aquí. Sí, ya han elegido los jugadores sus respectivos Pokémon. Y ahora lo veremos. ¿Charizard estará o no estará en el equipo de Riku? Pues sí, vuelve a salir con la misma lead del combate que ha ganado. Sale con Charizard y con Porygon 2. Pero no es tan fácil esta vez, ¿eh? Sale con una core de Landorus Tab 2. Que, bueno, a simple vista ese overheat puede hacer mucha pupa. Pero el Landorus de Overhit, si no... O sea, el Landorus de Rockslide, perdón. Si golpea ese Charizard se lo lleva por delante a no ser que aparecies un Landorus bajándole el ataque físico. Entonces tiene que tener mucho cuidado ahora Riku con eso. A simple vista puede meter Tailwind tranquilamente y el Landorus atacar. Depende también de si ese Porygon 2 está amenazando con el Trick Room, ¿no? Porque si mete el Trick Room y vuelve a salir Tiranitar puede hacer la fiesta que ha hecho antes. Ahora no va a ser tan fácil realmente porque, claro, el Landorus... A ver, siempre va a estar la probabilidad de retroceso aquí, ¿no? Porque ahora el Landorus lo que va a hacer es tirar Rockslide, obviamente. Porque Tab 2... Bueno, perdón, porque Charizard va a salir del campo. O sea, no lo sabemos realmente. Y claro, si mete Rockslide, ese Charizard puede sufrir un montón y Porygon tiene la posibilidad de meter... De meter espacio raro, pero puede retroceder. Ahí está la Rockslide, que estábamos diciendo antes. Parece que a Evito le gusta bastante utilizar Rockslide. Y si este Rockslide no decide retroceder a ese Porygon, la verdad es que las cosas si entra en espacio raro... No, el rayo hielo... Me basta, pero creo que tengo que aguantar. Ice Beam, a por el Landorus... No, va a conseguir algo real. De un crítico, ¿eh? No, porque ha sido crítico. Ojo, porque en uno de los combates anteriores sí que ha metido el rayo hielo y lo ha resistido. Sí, probablemente el Scarf sea un poco más bueno para conseguir robar los rayo hielos, ¿eh? Pero ahora con este crítico ha conseguido darle KO. Y ojo, porque estoy viendo algo bastante curioso y es que ha entrado Tyrannitar a meter la Tormenta Arena, pero es que Charizard no ha mega evolucionado. Por lo tanto, ahora tenemos unos mindgames de... ¿Mega evoluciono? No, mega evoluciono. ¿Mega evoluciono? No, mega evoluciono. Vivito con su Tyrannitar, ¿no? Es que ahora, claro, ahora sí, evolucionan los dos a la vez, va a ser el Tyrannitar el que mega evoluciona el último y por tanto será el que vuelve a meter la Tormenta Arena. Entonces, claro, Charizard se quedaría en Braga y no tendría absolutamente nada que hacer, porque además Charizard puede hacerle un poco de daño al Tyrannitar con rayo solar, pero si no está el sol puesto, no ataca en un turno y encima se queda un turno inutilizado por completo. Yo no sé hasta qué punto ese Porygon 2 debería haber metido espacio raro, en vez de rayo hielo, porque ahora mismo las cosas... Yo no sé si estarían mejor. Pero bueno, Charizard decide salir del campo, no decide no evolucionar, ya se ha protegido este turno además. Tyrannitar que va a volver a entrar. Va a estar bastante cómodo. Y ese rayo, que seguramente que va, ahí está, a por el slot de ese Charizard, y es que Vivito sigue tirando roxlight, macho, sigue con la avalancha, no hay retroceso, por lo tanto entra por aquí ese espacio raro que le va a poner las cosas muy de cara a Riku, porque ahora la verdad es que un low kick le va a hacer muchísimo daño al Tyrannitar, un roxlight va a hacerle muchísimo daño al Zapdos, y ese rayo hielo va a conseguir darle el soporte necesario a los movimientos de roca de Tyrannitar, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora mismo está muy bien para Riku, de hecho, yo creo que con uno de los dos retrocesos posibles que se han podido dar en el combate, las cosas habrían sido mucho más complicadas. A lo mejor, Vivito, yo creo que esperaba uno de los dos, pero bueno, no se ha dado ninguno de los dos, así que mala suerte. Tyrannitar se protege, esperando un low kick, esperando una patada basta. Ojo, porque yo me esperaba más el rayo hielo y el roxlight, porque antes hemos visto que ya ha conseguido... ¡Madre mía, le cojera! Le cojera, pero bueno, si realmente viene el roxlight, en principio hemos visto cómo le daba a Kao, no sé si ahora lo conseguirá o no. Sí, es bastante probable que sí, ahí está. Y si lo vuelve a conseguir, pues Riku ha vuelto a verlo totalmente, con generación no influyente, pero Vivito tiene poco que hacer ya. Se ha protegido con Tyrannitar, que realmente tenía que haberse protegido con Zapdos en caso de poder o atacar... Pero claro, es que ese Tyrannitar no tiene ataque de lucha, por lo que podemos ver. Exacto, la verdad es que yo creo que no lo tiene. Pero bueno, como hemos dicho antes, Vivito ha optado por utilizar los mismos cuatro Pokémon que los dos anteriores combates. A lo mejor con Metagross, a lo mejor la cosa habría cambiado un poco más viendo el problema que le da a este Tyrannitar, que puede atacar tanto a Zapdos como al Tyrannitar de Vivito. Así que bueno, esto parece que le está pasando factura, porque ahora mismo a Tyrannitar, claro, lo único que puede hacer es morir delante de un lowkick del Tyrannitar enemigo. Entonces, claro, te puedes proteger una vez, pero es que dos, pues ya tienes menos posibilidades. Ahora mismo lo único que tiene que hacer es tirar la doble pelote, que espera a lo mejor que le pueda salir. Y con SLN, pues, tirar un Mumblesta Tyrannitar, que es lo que la amenaza. Claro, cuando dependes de esas cosas, es que las situaciones están complicadas. Es que además... Ahí está la doble pelote, que no entra. Pero no, la falla... El Ice Beam quedaba por el Tapu Lele y además... ¡Uy, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Y Riku que va con el lowkick por el Tyrannitar enemigo, que consigue darle KO. No ha podido acertar esa segunda protect. Y el Lele estando además congelado, ahora que no puede moverse. Siguiente turno, Porrigon 2 y Tyrannitar van a poder atacar antes. Y de ese crunch, vamos a ver cómo Tapu Lele va a caer y esto va a ser victoria para Riku. Sí, que vuelve desde las sombras, vuelve desde el 0-1 para poner el 2-1 en esta semifinal de este desempate. Porque, claro, recordemos que es que Valencia-Murcia... ¡Madre mía! ¿Qué estás haciendo, Juan? Juan está siendo un poquito irrespetuoso con el rival, realmente, porque quiere que ese Tyrannitar sea el MVP de este... De este combate. Quiere que sea él el que consiga las kills. Y bueno, ya hemos visto que el anterior combate ha metido un 4-0. Es el Tyrannitar. Y esto va a ser combate para Riku una vez más. Así que la verdad es que ha vuelto en las sombras. Así que muy bien. Madre mía. Valencia que va a las finales, directamente contra Cataluña. Sí, sí, pues con estos combatazos que nos ha dejado Riku con su gran Tyrannitar, consigue pasar la comunidad valenciana y Murcia a la final contra la comunidad de Cataluña y Aragón. Cataluña solo. ¿Solo Cataluña? Solo Cataluña. No hay Aragón, ya sé. Cataluña solo, realmente. Se han identificado del todo. Sí, no, no. Porque Aragón fue un añadido que desapareció en Ronda 2. Así que solo queda Cataluña desde Ronda 2, por tanto. Y encima perdió. Así que solo Cataluña. Cataluña contra Valencia-Murcia. Que además creo que Valencia-Murcia fueron los que ganaron la Liga Autonómica el año pasado, porque esta es la segunda edición. Y creo que fueron ellos los que ganaron. Ahora mismo lo recuerdo. Creo que sí, que me confirmen. Pero esto puede ser tranquilamente un segundo trono para ellos. Así que tenemos la final en cuanto, pues ya, porque este es el último combate. Y recordemos, bueno, Cataluña ha conseguido pasar a la final contra Castilla-La Mancha. Que estaban, han quedado creo que 5-3. Y, bueno, realmente han quedado 5-2 porque hubo un problema con el último combate, pero no fue necesario para la victoria. Y Valencia-Murcia estaba empatado a 4 con Andalucía. Por tanto, se ha hecho un set a 3 partidas. Una a 18 y dos a elegir, una por cada uno. Valencia eligió 16, que ganó Peque Jack. Y Andalucía eligió 18, que no sé quién ganó, pero perdió a Lambert. Y este era el último de los combates que tenía que jugar Rico contra Vivito, que era el decisivo. Por tanto, estaba en 1-1. Este es el tercero. Así que esto era lo que necesitaba Valencia para pasar a las finales. Y ya lo ha conseguido. Desde el 0-1 hasta el 2-1. Muy jugado por parte de Rico con ese tiranita, la verdad, que ha encontrado todo lo que le ha podido. Es que está en la munición, estoy concentrando. Pero bueno, que... Vale. Vamos a ir dispiéndonos por aquí, ¿vale? Lo tenemos ya todo aquí preparado, ¿verdad? Final Cataluña contra Valencia-Murcia. ¿Cuándo van a jugar las finales? Pues empiezan ya. Empiezan antes del jueves hasta probablemente el domingo que viene. Y habrá un poco más de tiempo y tendremos algunos streamings también. De hecho, tendremos más streamings de lo común, porque seguramente que entren tanto Moragas como algunos jugadores más. A lo mejor el mismo día, no lo sabemos todavía. Hay que planearlo. Pero sí, porque además los dos jugadores tienen un jugador de streaming. Cataluña tiene Moragas y Valencia-Murcia tiene Rico, que la verdad es que con los dos va bastante bien la transmisión. Así que veremos partidas, veremos bastantes. Así que, bueno. Que nada, tenemos las finales de Oje Series el día 17 y 18, ¿no? Sí, el fin de semana que viene. 17 y 18 son también las finales de Oje Series. Las de la Liga Chispitas y las de la Liga Ragnaros. Y además también hay entorno de Pokémon, ¿no? Que además las plazas de Pokémon volaron. Literalmente volaron. Tenemos 80 inscritos. El primer día a las 8 de la tarde salió el anuncio. A las 10 de la mañana estaban petadas las plazas. Así que vamos a ver que no creo realmente que haya problemas de plazas porque a ver, la gente se apunta y luego hay muchos que no vienen. Yo creo que las 64 van a ser suficientes para cubrir todos. Y nada, pues tenemos Hearthstone, tenemos Clash Royale. Claro. Si no, siempre os podéis apuntar que también hay torneo de Hearthstone, torneo de Clash Royale, torneo de FIFA y habrá free plays también de Minecraft y de LoL, creo. Y bueno, hay muchísimas cosas. Y además va a estar guapísimo el... Sí, va a estar muy guay porque además se van a juntar ahí todas las comunidades, todos los videojuegos. Así que aunque no juegues a ninguno de los cuatro videojuegos, pues la verdad es que te invitamos a venir. Y poco más, realmente. Esto ha sido todo hoy. Hoy hemos tenido solo un set porque era el último al que le deberíamos dar importancia. Pero era el más importante y de FIFA y a Evalds. Ha sido combates muy... Era el set. Y también, bueno, vamos a tener en el Open de Pokémon, vamos a tener 200 euros en premio, pero vamos a tener un regalito también para el tercero y segundo y el primero que vamos a anunciar cuanto antes. Si no es mañana, es pasado. Así que nada, y además... Estar atentos a las redes sociales. Sí, sí, la verdad. Estar atentos tanto a las series como a VR. Y ya está. Nos vemos en el siguiente. Enhorabuena a Valencia y Murcia. Enhorabuena también a Andalucía por haber llegado hasta aquí, que no es un camino corto. Y nada, nos vemos la semana que viene con la final ya. Así que nada, un placer y nos vemos. Y ya iremos avisando por redes. Estad atentos. Que lo anunciaremos todo. Hasta luego. Hasta luego.